Buenos días a todos y muchas gracias por venir y por darnos altavoz a una cosa que venimos a decir hoy, pero hemos repetido durante varios años y lo venimos a repetir porque nos encontramos con que la política forestal de la Junta sigue teniendo muchos déficits en cuanto a la labor principal que debería ser la prevención y no la extinción como parece que se empeñan en hacer. Decimos esto porque nos encontramos con un año en el que la Junta de Castilla y León vuelve a mirar al cielo esperando que el tiempo y que la meteorología sea lo más favorable posible para evitar incendios en vez de asumir su responsabilidad que es la de prevenir esos incendios. Al final nos da la sensación de que la Junta de Castilla y León juega a la ruleta rusa con nuestros montes. Si el año es bueno todos ganamos, pero como el año venga malo nos arriesgamos a las consecuencias fatales que desgraciadamente aquí en la provincia de Ávila y en el resto de la comunidad nos hemos encontrado alguna vez. Para ello hemos venido recogiendo datos de qué es lo que supone la prevención y qué es lo que supone la extinción de incendios sobre todo para apoyarnos y para justificar por qué decimos esto. Y os lanzo dos ideas. El año pasado hubo un incendio en Solana de Ávila, en la Sierra de Gredos, en el que ardieron 1.354 hectáreas. Esas 1.354 hectáreas se evitó que fueran a mayores, que ardieran más hectáreas por una labor preventiva que supuso la quema controlada de 70 hectáreas. En el año 2002, en unas condiciones de carga de fuego muy similares, en unas condiciones meteorológicas muy similares, sin esa labor de prevención se quemaron 6.275 hectáreas, es decir, 5 veces más. Es decir, hacer la labor preventiva en invierno en 70 hectáreas evitaron la quema de casi 5.000 hectáreas. Esa es la política que nosotros defendemos en cuanto a gestión forestal. Además de los datos, además de lo evidente de las 5.000 hectáreas que se pierden de monte, es que hay un criterio económico. La Junta parece que se preocupa de los criterios económicos cortoplacistas, pero no de un criterio económico que incluya todos los factores. Y ese criterio económico es que el hacer esa labor preventiva en 70 hectáreas cuesta unos 2.800 euros, a 40 euros por hectárea aproximadamente. Claro, nosotros nos preguntamos, 2.800 euros en política forestal es mucho, es poco, es medio, es una hora del helicóptero más grande, del helicóptero Camov, una hora de funcionamiento de ese helicóptero para el apagado de incendio cuesta 3.300 euros. Es decir, una hora del helicóptero son 3.300 y hacer una labor preventiva son 2.800 euros. Desde nuestro punto de vista es evidente que hay una falta de responsabilidad por parte de la Junta. Tienen que apoyar los recursos en realizar esas labores preventivas en invierno para evitar que el helicóptero Camov, a razón de 3.300 euros por hora, despegue en verano. El cómo hacerlo, a lo mejor la Junta de Castilla y León no nos hace caso a nosotros porque se lo digamos, pero puede hacer caso al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha dado un paso, del que nos congratulamos, porque ha dado un paso de contratación de las brigadas de incendios, no solo durante los tres meses que puede durar la campaña de incendios, sino durante todo el año. Ahora mismo están contratados 10 meses y van a pasar a estar contratados los 12 meses del año en 2015. Esto lo decimos porque ahora mismo la gestión forestal aquí en la provincia de Ávila tiene dos patas. Hay unas cuadrillas que están contratadas por el Ministerio de Medio Ambiente y hay unas cuadrillas que están contratadas por la Junta. Ya digo, el Ministerio de Medio Ambiente conoce esta problemática y los contrata no solo durante los meses de verano, sino durante el resto del año para hacer labores de prevención y la Junta de Castilla y León sigue sin hacerlo. O sea que nuestra exigencia desde aquí es que dejen de jugar a la ruleta rosa con nuestros montes y se decidan hacer una política de gestión forestal como tienen que hacer, que es una labor preventiva. No centrar todos los esfuerzos cuando ya no hay solución y en tratar de que el fuego sea lo mínimo posible, sino en tratar de que el fuego no se produzca. Y eso solo pasa con labores preventivas y con ampliar el contrato de las brigadas forestales de los tres meses de verano al resto del año. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, el funcionamiento es así. Aquí hay un problema añadido, que es que la gestión forestal, al ser de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, el helicóptero que está disponible de la Junta está en Valladolid, que es la provincia, una provincia que apenas tiene monte, es la provincia en la que menos incendios forestales se producen. Entonces, el desplazamiento de ese helicóptero hace que cuando llegue, en la mayor parte de los casos, sea tarde. ¿Tenéis datos de lo que llegó aquí más o que ha pasado? En global no. Sí que los tenemos, lo que pasa es que no los tengo aquí. Sí que tengo, ya os digo que si queréis os lo repito, el incendio de Solana de Gredos, que es el evidente de cómo funciona y cómo debe funcionar la política de gestión y de prevención de incendios. ¿Y este año cómo se creerá? Pues este año va a ser un año complicado. La primavera ha sido muy lluviosa, entonces la carga de fuego es altísima y si el verano viene como parece que está viniendo, con temperaturas muy altas, estamos llenando de gasolina nuestro monte, porque todo ese material vegetal que hay ahora mismo se va a secar en un plazo de 15-20 días y todo sigue así y al final el riesgo es muchísimo mayor. ¿En cuanto al número de personal, el creyente es suficiente? No, el personal es insuficiente en los dos, en cuanto al número de personal y en cuanto al tiempo que dedican a estas labores. De hecho, un ejemplo, la comunidad de Castilla y León es la comunidad que más grandes incendios forestales sufre. Un gran incendio forestal es cuando se pasa de un conato de incendios que se podría apagar bien por las cuadrillas o bien porque las labores de prevención han funcionado y un gran incendio forestal es cuando evoluciona el fuego y pasa a quemar muchas hectáreas. Bueno, pues la comunidad de Castilla y León es la que más incendios forestales tiene. O sea que es evidente que la política de gestión de los incendios forestales de la Junta es un desastre. ¿Cuántas pasas más hay en las dos cuadrillas de Avila? Pues la verdad es que no te lo puedo decir. Sé que la gente que tiene contratado el ministerio... Bueno, la gente que tiene contratado el ministerio está dividida en varias zonas. Hay gente en barco, hay gente en el puerto del Pico y actualmente la Junta de Castilla y León, hasta donde nosotros sabemos, todavía no había contratado a nadie para la campaña de verano. Porque es una de las cosas que hacen. Esperan a ver cómo está el año y en función de cuándo empiece el riesgo real de incendios es cuándo empiezan a contratar. Sí, yo creo que con estas temperaturas empezarán ahora a hacer la llamada. Pero bueno, es también un poco la pescadilla que se muerde a la cola porque al final la gente que está... La gente profesional, las brigadas de incendios forestales se necesita gente profesional. Y la gente profesional no puede estar esperando a que el año sea bueno, me contratan por dos meses, me contratan por tres meses. Y la realidad es que gente de esa, con mucha experiencia, se está yendo a otros sectores que le dan una garantía durante el año y al final entra gente nueva que tiene que aprender, que tiene que tal... Y entonces es un problema añadido. Muchas gracias.